Destinos. An Introduction to Spanish. Van Patten, Marks, Teschner. Lección 38. Textbook. Preparación. Actividad A. En el episodio previo, la familia Castillo conversaba con Arturo. Como no sabían mucho de Rosario, le pidieron a Arturo que les hablara de ella. Lo pasaron muy bien. Y Arturo escuchó a Mercedes hablar de las fiestas nacionales de México. Finalmente, Raquel y Arturo regresaron al hotel. Mientras tanto, Ángela se había ido al hospital. Quería estar cerca de su hermano. Mientras él dormía, Ángela revisaba sus cuentas y pensaba en su situación económica. Al llegar al hotel, Arturo le pidió a Raquel que esperara un momento. Dentro de unos pocos minutos, él regresó con un regalo muy especial para Raquel. Pero la alegría del momento fue interrumpida por un mensaje. Actividad B. Ya sabes que la familia Castillo tiene problemas económicos. En este episodio, Ramón y Pedro le van a hablar de esos problemas a Mercedes. Luego van a hablar de posibles soluciones. Escucha una parte de su conversación y contesta las preguntas. Al escuchar, recuerda que engañar significa to deceive. Cuando compararon cuentas, descubrieron que Carlos llevaba los libros mal. Carlos nunca ha manejado bien el dinero. Bueno, él nunca ha manejado bien muchas cosas. Mercedes, no es cosa de que Carlos no sepa manejar el dinero. Carlos sí sabe manejar asuntos financieros. ¿Quieren decir que Carlos los engañaba? Que engañaba a su propia familia. Cálmate, Mercedes. No hemos dicho eso. Pues, ¿qué están diciendo entonces? Mercedes, solo queremos saber lo que pasó. Y estamos buscando el momento oportuno para hablar con Carlos. Hay que tener cuidado. Es un asunto muy delicado. Si acusan a Carlos... No, no vamos a acusar a Carlos de nada. Ya es tarde para eso. Lo importante es buscar soluciones. ¿Y qué se puede hacer? Tal vez tengamos que cerrar la sucursal. O, al menos, poner a otra persona a cargo. ¿Tienes buena memoria? Actividad A. Lo que sabe Raquel. Qué bonita salió la foto, ¿verdad? Y qué lindo marco le ha puesto a Arturo. Siempre lo paso bien con Arturo. Es una persona muy amable. Y me hace sentir muy bien. Bueno, esta noche cuando regresamos al hotel, había un mensaje para mí. Era de Pedro. Pedro. ¿Qué quería Pedro? Pedro quería que yo lo llamara a su casa. Otra vez olvidé la cartera. Estaba en su casa. Y él estaba preocupado. Qué susto. ¿Recuerdan lo que Arturo y yo pensamos? Como era tan tarde y el mensaje decía que era urgente, pensamos que se trataba de don Fernando. Menos mal que fue solo mi cartera. Luego, Arturo y yo fuimos a tomar algo. Tan pronto como nos sentamos, ¿de qué se puso a hablar Arturo? Como estábamos solos, Arturo se puso a hablar de nosotros, de nuestras relaciones. Arturo me preguntó que se había pensado en él. Y yo le dije que sí, que había pensado mucho en él en estos días. Pero hay otra persona en quien no he pensado. ¿En quién? No había pensado en mí. Creo que Arturo esperaba que yo me pasara todo el tiempo pensando en él. Después de unos minutos, nuestra conversación fue interrumpida. ¿Recuerdan por qué? Nuestra conversación fue interrumpida porque me buscaban para una llamada telefónica. Era mi mamá. Ella quería decirme que ella y mi papá sí vienen a México. Tengo muchas ganas de que conozcan a Arturo. Además, ellos necesitan salir de Los Ángeles de vez en cuando. Bueno, eso es todo. Voy a llamar a la recepción. Quiero ver si Ángela ya ha regresado. Me gustaría saber cómo está Roberto. Ángela no ha regresado todavía. Ojalá Roberto esté bien. ¿Saben? Me gusta la familia Castillo. Son buena gente. Y creo que Arturo les cayó muy bien a ellos. Vocabulario del tema. El dinero y los negocios. El auditor. La dueña. El empleado. La jefa. El presupuesto. La compañía. La empresa. La oficina. La sucursal. Sí. Esa sociedad anónima. Andar bien o mal. Despedir. Dirigir. Economizar. Poner a alguien a cargo de algo. Actividad A Preocupaciones financieras Escucha otra vez mientras Pedro, Ramón y Mercedes hablan de los problemas económicos de Castillo Saavedra S.A. Luego, indica si las siguientes oraciones son ciertas o falsas. Los auditores nos mostraron los libros con el presupuesto. ¿Qué presupuesto? ¿El de la oficina de Miami? Ese mismo, Mercedes. El presupuesto muestra irregularidades. Los ingresos son buenos, pero hay gastos que no entendemos. Y los gastos son mucho mayores que los ingresos. Pero, ¿cómo puede ser si económicamente todo anda bien en los Estados Unidos? Pues allí están las irregularidades. Un ejemplo. Han encontrado que Carlos ha sacado en esa fecha 10 mil dólares de la cuenta. Y en otra ocasión sacó 5 mil dólares. Y en otra ocasión sacó 5 mil dólares de nuevo. En total, Carlos ha sacado 100 mil dólares el año pasado. Si todo eso estaba en el presupuesto, ¿por qué no se supo antes? No estaba en los libros. Por lo menos no en los libros que Carlos manejaba. Así es. Los auditores hicieron sus propias cuentas. Cuando compararon cuentas, descubrieron que Carlos llevaba los libros mal. Actividad B. Voy a cambiar. Bueno. Cuando regresemos a Puerto Rico, voy a hacer un presupuesto. No sé por qué manejo tan mal el dinero. Pero voy a cambiar. Quizás eso lo heredé de papá. Mamá decía que papá tampoco sabía manejar el dinero. Me acuerdo que una vez me dijo... No sé lo que haría tu padre sin mí. Sabe ganar el dinero, pero no sabe manejarlo. Mamá sí tenía cabeza para el dinero. Ella sabía economizar cuando los ingresos no alcanzaban para cubrir los gastos. La primera vez me dijo... ¡No se puede manejar el dinero! ¡No se puede manejar el dinero! ¡No se puede manejar el dinero! ¡No se puede manejar el dinero!